Vamos a empezar la operación hormiga. Compré 5 metros de pasto, los vamos a meter a la cajuela del coche. Y así voy a estar viniendo cada semana para llenar el jardín. Ahorita les explico por qué estoy haciendo esto. Y pues porque el coche aguanta más. Vamos. Tierra negra de una vez, 5 bultos. Bueno, yo creo que aquí 1, 2, 3, 4. Sí, yo creo que los 5 caben aquí. Y si no, pues en el asiento de atrás. Este coche es todopoderoso. Pero bueno, hacerlo de esta forma tiene su chiste. Su chiste, su razón más bien. Sí, un poquito pesado el coche. Bien, tengo que contarles cuál es la razón del por qué estoy comprando el pasto de poquito a poquito. Ahorita acabo de comprar 5 metros. Me costó 200 pesos los 5 metros. No sé si eso sea caro o sea barato, pero he preguntado acá en muchos lugares y eso es el precio promedio por metro de pasto americano. La cosa es que... Ah bueno, y también compré 4 bultos de tierra negra que me dijeron que pues con un bulto me sirve para 2 metros, ¿ok? De pasto. Así que, pues el precio digamos que está bien. Tengo más o menos 90 metros de superficie para cubrir de pasto. Entonces, pues digamos que no es tan costoso. El problema es que me cobran, aparte de la tierra, que son 50, son... En total, a ver, vamos a calcular otra vez. Por metro con tierra y pasto son 75 pesos. Ajá. Pero, por llevarlo e instalarlo, me cobran 100 pesos más adicionales por pues llevarlo e instalarlo. O sea, como son 90 metros, son solo 9 mil pesos de... Solo de llevarlo e instalarlo. Ustedes dirán, bueno, es que hay que cargarlo y todo. Pero aún así 9 mil pesos es muchísimo. Muchísimo dinero mexicano. Son 450 dólares, algo así. Y de pasto, pues es menos de la mitad, como 4 mil pesos por los... 4 mil y tantos por los 90 metros. O sea, en total ahí con tierra, gastos, separadores y cositas así, son casi 15 mil pesos para poner el pasto en 90 metros. Más o menos. Si mis matemáticas no me fallan, digo. Por ahí anda. Y lamentablemente no tengo una camioneta para andar cargando el pasto, si no ya lo hubiera hecho. Así que, el pasto llega todos los fines de semana, siempre se acaba. Y lo que voy a hacer es estar viniendo cada sábado y voy a estar cargando unos 5 o 6 metros de pasto en la cajuela, así como ahorita. Y pues en unos 8 fines de semana, en unos 2 meses, tal vez haya días que dé dos vueltas, no sé. Porque no lo quiero hacer toda la semana, lo quiero hacer solo los fines de semana, solo el sábado. Pues poco a poco voy a ir llenando el pasto y, no sé, por eso les digo que es un trabajo hormiga. Así que, este video va a tomar tiempo. Hoy es el sábado 18 de diciembre del 2021. Un día antes de que yo cumpla un año de vivir acá en Mérida, Yucatán. Así que, pues, no sé, es como un gusto poder decir que después de un año ya puedo poner pasto en la casa. Porque, pues, no quería gastar en eso, pero sí hace falta para que se vea bonito. Así que vamos a bajarlo de la cajuela. Hay que bajar la tierra y pasar el pasto para atrás. La idea es sacar el pasto. Esta es la tierra y hay que llevarla hacia atrás. Y aquí atrás, pues, todavía tengo que acomodar todo esto. Aquí ya había puesto un pedazo de pasto que quedé enfrente. Pero yo creo que voy a empezar por toda la orilla. Así que tengo que limpiar primero. Pongo la tierra negra. Y lo voy poniendo. Voy a poner una gorra. Bien, uno pensaría que es bastante 5 metros, pero ya vieron que es muy, muy poquito. Así que estén atentos. Ha sido un viaje bastante interesante el ir poniendo el pasto. Pero vienen más videos al respecto y el jardín, pues, creo que va a cambiar mucho. Estoy feliz por eso. Así que cuéntenme qué piensan. ¿Ustedes harían algo así? Digo, creo que me estoy ahorrando una buena lana. Y, pues, se siente mucha satisfacción al saber que uno mismo lo hizo. ¿No creen? Así que estén atentos. Cuéntenme de qué otra cosa quieren ver acá en el canal. Ahí voy poco a poco. Y, pues, bueno, recuerden que eso es nada que hacer dos. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!